Telecomunicaciones. ¿Qué te dice el nombre? Telefonía. Internet. Comunicaciones al instante. Es poder hablar con un amigo que se encuentra al otro lado del mundo. Es poder seguir a tus artistas favoritos. Es saber todo lo que es noticia con tan solo un clic. Es ver, escuchar y leer el mundo que nos rodea. Porque la distancia ya no es un límite. Es por eso que queremos invitarte a las decimoprimeras Jornadas de Ingeniería en Telecomunicaciones UCAP 2013. Un espacio de encuentro entre estudiantes y profesionales del área. Donde a través de ponencias, stands y mesas de trabajo, esperamos conseguir expandir tu mente hacia el mundo de las comunicaciones. Te esperamos. Te esperamos.